Dije, por aquello de hablar de Valencia, aludía a los tres tenores anecdóticamente. Pues cuando la reunión que tuvieron los tres tenores, yo dije aquí, nosotros venimos manteniendo reuniones con cinco que pueden subir a siete o nueve comunidades, que hasta ahora no hemos querido hacer público. Pues ya lo podemos hacer público. Y la siguiente reunión será el viernes en Zaragoza, donde aunaremos esfuerzos para, como también dije aquí, hacer más España, para aunar voluntades, para que impere la justicia y la equidad dentro del Estado español, mediante el sistema de financiación. Por otras vías, por otras cauces de financiación, imperará el principio de solidaridad, que también es importante para unificar a una nación. Pero por el sistema de financiación autonómica, intentamos, este grupo, no ir contra nadie. Todo lo contrario. Aunar esfuerzos, aunar voluntades. Y construir, en definitiva, una España más unida. Gracias.